Música Miguel Evangelista, invitado a la preselección de baloncesto de la República Dominicana con miras a la AmeriCup. Me siento muy conforme con la invitación a aprovechar esta oportunidad a practicar con uno de los mejores atletas que hay del país y nada, aprovechando todas las bendiciones que Dios me ha dado. Bueno, lo poco que tengo practicando me ha llevado buena experiencia con ellos en la práctica. Me han echado muchos consejos, más de las ventanas, con los picanrolles y eso. Ha sabido envolverme mucho y aprovechando cada oportunidad que me dan. Mi enfoque es aprovechar la práctica, aprovechar los buenos momentos, aprovechar la experiencia que uno pueda llevarse de aquí. Si lo hago, le doy gracias a Dios y si no lo hago también porque estando aquí invitado, ya sé que me están tomando en cuenta para una proyección a futuro. Me sentí orgulloso cuando Francina me llamó y le dije, ¿de verdad me invitaron? Me dijo, sí, me sentí alegre y conforme a la vez con la invitación. Música 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 Música